Hola que tal muñecazos, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo con el orgaz Mirad, estoy hasta las narices de tener que estar sacando este cacharrete siempre en la mano y no haber hecho nunca la reseña, así que va tocando Venga, vamos a ver, voy a leerlo, es que estaba aquí sentado, que he terminado de grabar un vídeo y digo ¿Todavía está esto aquí? No, 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 y además es una muestra, son 10 mililitros de Blue Therapy Accelerated Dice que es un serum reparador para los signos de la edad Lo leo por aquí atrás en español que dice Ser un reparador, signos visibles de la edad, aplicar mañana y noche sobre el rostro, cuello y escote De verdad, estoy hasta las narices de cada vez que tengo que coger algo para hacer un ejemplo Cualquier cosa, como lo tengo aquí al lado, lo cojo y digo que todavía no lo he reseñado Que todavía no he hecho la reseña de esto y es un tester, o sea que, y me lo he echado, o sea que no os penséis que esto está sin usar Que no, que no, que no, que no, que esto está abusado, que es que es verdad, es que es muy fuerte A ver, me lo voy a aplicar y ahora, después de la aplicación, voy a coger y voy a, y llevo ya crema Pero bueno, me da igual, es muy fluidito, es un serum muy fluidito Y Huele a alguita, eh Uy, voy a echarme un poco más en la mano, se me lo ha absorbido la mano Dios mío, tengo las manos súper secas No, el serum hay que ponérselo Javier Lleva alcohol, eh Esto lleva alcohol Otra de las consideraciones que tengo que hacer es que lleva alcohol No os lo echéis en los ojos porque os va a escocer, eh Un poquito más, eh, ostras el rendimiento Este rendimiento es un rendimiento bajo, eh Llevaba tiempo que no me lo había aplicado y es un rendimiento bajo He tenido que estar ahí Tú no puedes echarte 10 mililitros en una aplicación Porque normalmente el serum este seguramente tendrá como mucho 30 mililitros Entonces esto es muy generoso Pero ojo, cuidado porque es que no, esto no son hermanas de la caridad Pero es que el rendimiento que tiene de verdad, eh, se deja la mano, eh Me la está dejando acitosica Pero, eh Huele a algas Eh, me deja la mano acitosilla Pero no, lo que no me ha gustado es que he tenido Primero me lo he aplicado, ahora la mano bien, ¿no? Pero al principio digo, ente, que se me ha absorbido la mano solamente Eh, y no sé Eh, es lo que más me ha llamado la atención para 10 mililitros Digo, me le puedo sacar mucho más rendimiento Y es muy fluido, pero no sé En fin, la aproximación que vaya mismo Bueno, pues en la aproximación ya estáis viendo cajita rectangular para este tester Porque esto es un tester de 10 mililitros En el cual pues ya estáis viendo que pone Blue Therapy Accelerated Ser un reparador Eh, para contrarrestar los signos de la edad Signos visibles de la edad Eh, bueno, abrimos la caja que no la he abierto en la aproximación Y va a salir el tubito Eh, con este dispensador tipo cuentagotas En la versión oficial ya estáis viendo también que el, lo que es el fluido Tiene un ligero toque amarillito Y, eh, es súper fluido A mí, en mi caso, me ha absorbido mucho la mano Ya lo habéis visto Digo, en todo, que me he quedado sin producto Y he necesitado bastante más Eh, cuando vayáis a comprarlo Son 50 mililitros Es recomendable Pero es que, eh, me he quedado muy loco Sobre todo porque he dicho Ostras, mi piel se lo está bebiendo Así, y cuidado porque yo ya llevo un tratamiento delante O sea que antes de echarme esto Yo ya llevo la cara Llevo la cara hoy con tratamiento Pero además en plan heavy Bueno, eh, comentaros que efectivamente Hay un montonazo de consideraciones Con respecto al producto que nos da la firma Que os voy a leer Y que, eh, a mí me gusta Deja la cara así como Eh, un poco pringosita Y luego se, luego desaparecerá, eh Vuelvo a repetir No es la primera vez que lo he usado Lo que pasa es que siempre lo tengo aquí Me lo he hecho para los vídeos Cuando hago los vídeos y tal No siempre, pero lo voy echando Y ya está pasando el nariz Y digo que no he hecho el vídeo de esto Que no he hecho el vídeo de esto Que tengo que hacer el vídeo de esto Pues ya está, aquí está el vídeo Venga, las consideraciones que nos da L'Oreal con respecto al producto Y ojo, cuidado, voy a subir aquí Porque dice que ahora mismo En tienda online hay un 25% de descuento Y supuestamente este Blue Therapy Acelerador costaba 110 euros Y ahora lo podemos comprar a 82,50 Ahí es nada, 50 mililitros Eh, nos dice que tenemos el ser una entidad Blue Therapy de Pioden Te permitirá reparar los signos de la edad Gracias a su fórmula rápida Que suaviza y repara la piel al instante Bueno, esto de al instante no Esto al instante no, te la nutre Porque además es que es muy nutritiva Y tiene un toque que es como aceitosillo No es grasiento, es aceitosillo Te deja la mano muy prendada De hecho las manos ya las tengo por otra vez De nuevo secas Ya brillan un poco, pero están muy secas Entonces te deja la piel Con ese toque como aceitosillo Pero de fácil asimilación No se va a quedar la cara ahí brillante Como si fuese la carrocería de un Ferrari Ni muchísimo menos Porque por ahí no van las cosas Y dice que tras cuatro semanas de aplicación Conseguirás ir a la tienda A comprarte dos botes más Esto lo digo yo Porque cuatro semanas de aplicación Con 50 mililitros es insuficiente Porque es un producto Que el rendimiento Yo se lo he encontrado A nivel personal bajo Bastante bajo A pesar de que es así como más aceitosillo Mi piel se la bebe Se la machaca Y mirar que soy fanático de Fluid Blue Therapy Yo estoy usando casi todo de ellos Y es que este serum Ahora mismo Situación actual de hoy Me ha dejado muy loco Porque yo no lo recordaba Que mi piel se lo tragase Como se lo ha tragado Bueno pues entonces Nos dice que el serum antiarrugas Concentra las propiedades regeneradoras Reafirmantes y fortalecedoras De tres activos acuáticos Gracias a los ingredientes exclusivos El extracto de plactón termal puro Procedente de las aguas termales De los Pirineos franceses El producto se ve reforzado O refuerzan sus propiedades Fortalecedoras y calmantes El 80% del envejecimiento de la piel Se debe a agresiones externas Como la exposición a los rayos UV Estos daños se pueden combatir Con Bioderm Blue Therapy Dice Accelerated Perfecto para pieles Visiblemente afectadas Por los agentes externos Para los pescadores Para mis pescadores Hay más bonicos que todas las cosas Que también que se cuiden la piel mucho Porque donde está el mar El mar es muy bonito Pero destroza la piel Bueno lo destroza todo El óxido se lo come todo Acto para todo tipo de pieles Este producto se convierte En ser un regenerador Altamente efectivo Gracias a la combinación De los tres ingredientes acuáticos AFA Alfa Nizomenon Flos Acuae Una microalga verde Regeneradora Y la L Orch Rolueca Un agente marino Reafirmante Y el famoso Plactón termal puro Agente fortalecedor Y calmante Presente en nuestros productos Bueno los de ellos No en los míos En nuestros productos Estoy leyendo la página web oficial De los señores de Biotherm Bueno Lo recomiendo Pues Para ser sincero No Para ser sincero No Por el rendimiento Que me ha dado hoy Tengo que ser muy Muy franco Muy franco Por el bajo rendimiento Que ha tenido hoy en mi piel Que he necesitado Echarme bastante De lo que es El tester Y todavía queda Ojo cuidado Que todavía queda Es un rendimiento Que es muy bajo En la versión grande 50 mililitros Lleva su pump Pero creo que Hay productos En el mercado Que van a conseguir Darte Esa misma hidratación O incluso superior Y que se va a asimilar Yo creo que estos productos Para mí Lo mejor Lo ideal de estos productos Es la absorción lenta Que sea progresiva Pero cuando me he encontrado Hoy Con el hecho De que me ha hecho así Y se lo ha comido todo A pesar de que yo Llevo hoy Un día Cosmético Intenso Que veremos a ver Luego me saldrán 500 granos De todo lo que llevo puesto en la cara Pero hoy me he pegado Un trayazo de cosmética Muy duro Como para que se lo haya tragado Y además es que se lo ha tragado Sí que tengo brillo en la cara Pero es que Bueno mi cara está reluciente Hoy como un lucero Pero de verdad que No lo puedo recomendar Y aparte el precio Me parece un abuso Me parece que el precio Está súper pasado Sí que estoy convencido De que lo vamos a poder encontrar A 50 euros Aproximadamente En el resto de tiendas De lo que es el selectivo Perfumerías pop Lo vamos a encontrar Sin ningún tipo de problema Sobre unos 50 euros Pero creo que Hay productos mejores Y no hace falta Gastarse tanto dinero Además Clarins Tiene unos serums Que son brutales también Que son Que son vegetales Y de procedencias marinas Y todo muy verde Todo muy bosquil Y que merecen muchísimo más la pena En cuanto a serums vegetales De verdad Lo digo en serio Y ojo cuidado Porque yo Esta firma Los Life Placton Me apasionan De verdad Es lo mejor De lo mejor del mercado Pero Creo que aquí Es un pequeño patinazo Dentro de la firma En cuanto a los rendimientos Tú no puedes estar Machacándote la cara Echarte serum De esta manera No 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 En fin Por lo demás Si os apetece Os lo compráis Y os quitáis el bustillo De todas formas Ya sabéis que también Tenéis tester en la tienda Y podréis probarlo Dependiendo en qué tienda Sé que aquí Cada uno Es de su padre Y de su madre Dependiendo Y Y lo cogeis Y lo probáis Chicos Y ya está Sin ningún tipo De problema La crema Ni vea De toda la vida Para las pieles Cuarteadas Va impresionante Y ahí lo dejo Que no os caigan los ojos Por Dios Pero Si está Super ultra Mega cuarteada Un pedazo Un pedazo de mascarillote De crema ni vea No hacerlo todos los días Pero de vez en cuando Un mascarillote así En plan Crema ni vea En plan salvaje Que se quedan los pegotes Blancos por la cara Estoy hablando de caras Ultra mega cuarteadas Eso es divino Y si no Isdín Tiene también Una crema La de urea La crema de urea De isdín Que os podéis Hacer ahí También Echaros en plan salvaje Cuidado con los ojos Y se os va a reestructurar Muy rápidamente Yo creo que es mejor La de urea De isdín Que no la de nivea Bueno Esto ya va en gustos Pero fijaros Si os vais a ahorrar dinero Ahí Pero telita marinera Porque yo no creo Que mis chicos La mayoría estén trabajando De pescadores Ni yo que sé Ni a la intemperie O ni a gente de campo Tengo que yo lo sé Que tengo gente Que se dedica a cultivar el campo Y ahí también Las pieles están muy castigadas Pero Básicamente Tirar a lo barato Con esto Luego si os queréis Comprar alguna crema Buena potente Con precio Perfecto Me parecerá muy bien Hacer lo que os dé la gana Están las del aldi Que son perfectas Y valen Na Naika Las cremas del aldi Me encantan Mi belleza Últimamente Se está sustentando En aldi Bueno Y el lifeplacton Que me he hecho En body milk Que me estoy Muriendo de sed Y como Lo que procede Es que me ponga A beber agua Porque si no Entre las cosas Hace un calor Que te mueres todavía Y no No me largo Pero voy A pagar Hacer otro vídeo Que me da A mí la gana No 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 No